Ahora estamos en medial, antes estábamos por lateral y vamos a ver, acá viene en proximal de la tibia, vamos a tener la inserción del músculo popliteo, que está muy unida al hueso y el músculo popliteo viene desde acá arriba, pasa hacia caudal y termina insertándose acá, este de acá es el flexor digital largo, que va a unirse al tendón del flexor digital profundo luego del torso, acá tenemos de la vista medial del flexor digital profundo y esto es un nervio, no sé de qué, sí, no es un re-nervio, y después tenemos los mismos tendones del otro lado, el tendón del calcaño y acá se puede ver lo que parece ser una bolsa sinovial que está amortiguando el paso del tendón del calcaño por sobre el calcaño y eso es todo lo que se puede ver por medial porque la mayoría es la superficie de la tibia.